De 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 A la A la A la A la Partido 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 Siempre 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 Fácil 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 Boleto 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 Golpear Golpear Odio 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 País 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 Divertido 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 Al Al Hal Ali Lo Na K Al Fácil, fácil, boleto, boleto, golpear, golpear, odio, odio. País, país, divertido, divertido, piscina, piscina, piscina. Estúpido, estúpido. Suelo, suelo. Espere. 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 Coete. 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 Fecha. 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 Coete. León. león 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 portón 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 justa 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 cabeza 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 piscina piscina estúpido estúpido suelo espere 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 león 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 portón 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 justa justa cabeza 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 mentira 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 patata 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 cambio 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 paje paje lungcha nota 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? río casete labio 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 mentira mentira patata cambio 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 pollo 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 lucha 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 not 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? río 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 casete casete labio 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 acuñar 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 no 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 ser 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 ropa 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 lado 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 video 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 rosado 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 repetir abierto 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 dibujar 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 Acuñar No No Ser Ser Ropa Ropa Lado Lado Video Video Rosado Rosado Repetir Repetir Abierto Abierto Dibujar Dibujar Agua 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 Invierno 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 Ejercicio 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 Cerdo 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 Oro 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 Bola 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 Fútbol 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 Cuchillo 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 Crema 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 Agua Agua Invierno Invierno Ejercicio Ejercicio Cerdo Cerdo Oro Oro Esta Esta Bola Bola Fútbol Fútbol Cuchillo Cuchillo Crema Crema Metro 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 Vegetal 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 SONREÍR FAMOSO ESPEJO 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 TIZA 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 RECOGER 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 AUTOBUS AUTOBUS PIERNA 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 HERMANO 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 Vegetal. Sonreír. Sonreír. Famoso. Famoso. Espejo. Espejo. Tiza. Tiza. Recoger. Recoger. Autobús. Autobús. Pierna. Pierna. Hermano. Hermano. Cijar. 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 Juego. 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 Encontrar. 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 Pera. 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 Reunirse. 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 Sombrero. 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 Vender. 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 Ganar. 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 Escucha. 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 Plátano. 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 Cijar. Cijar. Juego. Juego. Encontrar. Encontrar. Pera. Pera. Reunirse. Reunirse. Sombrero. 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 Vender. Vender. Ganar. Ganar. Escucha. Escucha. Plátano. Plátano. Ocurrís. 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 Hablar. 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 Centrar. 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 Alguna. 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 Tienda. 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 Tienda Años 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 Llevar 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 Vacío 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 Ahora 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 Plata 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 Tienda 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 Años 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 Plata Almacenar Rosa 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 Trabajo 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 Tablero 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 Manguera 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 Cesta 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 Tarde 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 Familia 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 Lugar 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 Almacenar 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 Rosa. Rosa. Trabajo. Trabajo. Tablero. Tablero. Manguera. Manguera. Cesta. Cesta. Tarde. Tarde. Acto. Acto. Familia. Familia. Lugar. Lugar. Sí. 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 Dirección. 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 Feliz. 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 Comer. 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 Gen. Gen. Punto. Gen. Punto. Gen. Punto. Gen. OI. 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 Apagado. 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 ECHO. Hecho. 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 TIPO. BICICLETA. TIPO. 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 BICICLETA. 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 Sí. Sí. Dirección. Dirección. Feliz. FELIZ. Comer. Comer. Gen. Punto. Gen. Punto. OI. OI. Apagado. Apagado. Hecho. Hecho. TIPO. TIPO. BICICLETA. 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 BASO. 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 PAPEL. 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Marzo 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 Colegio 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 Nieve 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 Herir 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 Corbata. 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 Ayuda. 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 Izquierda. 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 Vaso. Vaso. Papel. Papel. Otra vez. Otra vez. Marzo. Marzo. Colegio. 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 Nieve. Nieve. Gerir. Gerir. Corbata. Corbata. Ayuda. Ayuda. Izquierda. Izquierda. Llenar. 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 Este. 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 Ventana. 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 Restaurante. Restaurante. Hasta. Restaurante. Restaurante. También. 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 Danza. Danza 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 Puntuación 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 Bajo 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 Tenis 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 Residuos 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 Este. Ventana. Ventana. Restaurante. Restaurante. También. 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 Danza. Danza. Puntuación. Puntuación. Bajo. Bajo. Tenis. Tenis. Residuos. Residuos. Pedir. 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 Abajo. 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 Gato. 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 Sello. 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 Ven. 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 Pesado. 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 Pesad. Pesado. Parte. Parte. Gritar. 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 Gritar Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Unirse 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 Pedir Pedir Abajo Abajo Gato Gato Sello Sello Ben Ben Pesado Pesado Parte superior Parte superior Parte superior Gritar Gritar Compañer Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Unirse Unirse Ciervo 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 Ahí 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 Ducha 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 Calendario 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 Alfiler 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 Risa 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 Minuto 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 En patada, 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 ciervo, 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 ahí. Ducha, calendario, alfiler, alfiler. Risa, risa. Madre, madre. Minuto. Minuto. En. En. Patada. Patada. Ciudad. 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 Jugo. 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 Nosotros. Jugo. Nosotros. Nosotros. vacaciones 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 televisión 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 lo siento lo siento lo siento lo siento temprano 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 mano 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 punto 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 ciudad ciudad jugo jugo fumar 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 y 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 hombro 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 campana 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 seguir 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 pregunta 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 palo 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 almuerzo 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 muerto 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 parque parque piedra piedra canta 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 hombro hombro campana 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 seguí seguí Pregunta Pregunta Palo Palo Almuerzo Almuerzo Mujer 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 Querer 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 Escribir ESCRIBIR IMAGEN BOLÍGRAFO JOVEN JOVEN VOLAR 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 DESAYUNO 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 ESCALERA 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 DAMA 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 MUJER QUERER QUERER ESCRIBIR ESCRIBIR IMAGEN IMAGEN BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO JOVEN 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 VOLAR JOVEN JOVEN Dama, disfrutar, 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 disfrutar. Tonto, tonto, tonto. Sal, 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 sal. Amplio, amplio. Amplio, amplio. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Ojo. 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 Servicio. 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 Nube. 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 Hora Limpiar 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 Disfrutar Disfrutar Tonto Tonto Sal Sal Amplio Amplio La carretera La carretera Ojo Ojo Servicio Servicio Nube 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 Hora Hora Limpiar Limpiar Diario 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 Película 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 Vaca 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 Película Película Esperanza, tuvo, 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 Gitarra, Gitarra, Hakampar, 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 Diario, Diario, Película, Película, Vivir, Vivir, Vaca, 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 Estación, Estación, Cara, Cara, Esperanza, Esperanza, Tubo, 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 Guitarra, Guitarra, Jakampar, 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 Carta, 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 Carta,oris, Café. 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 Suave. 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 Tulipán. 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 Cuadrado. 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 Paso. 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 Redondo. 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 Ir. 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 Triste. 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 Quemar. 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 Carta. Carta. Café. 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 Suave. Suave. Tulipán. Tulipán. Cuadrado. 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 Paso. 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 Redondo. 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 Ir. Ir. Triste. Triste. Quemar. Quemar. Mojado. 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 Cuerpo. 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 Dios. 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 Carne. 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 Genial. 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 Matar. 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 Camisa. 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 Nariz. 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 Forma. 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 Eso. 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 Mojado. Mojado. Cuerpo. Cuerpo. Dios. Dios. Carne. Carne. Genial. Genial. Matar. Matar. Camisa. Camisa. Nariz. Nariz. Forma. Forma. Eso. Eso. Flor. 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 Diente. 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 Pensar. Pensar Melón Dirigir Muñeca Muñeca Mar 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 Hamburguesa 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 Excelente 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 bonita bonita flor flor diente diente pensar pensar melón melón dirigir dirigir muñeca muñeca mar mar hamburguesa hamburguesa excelente excelente bonita bonita comida 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 hasta 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 dinero 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 pil Study juguete 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 halar Jalar 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 Deletrear 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 Banda 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 Petróleo 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 Débiles 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 Terminado Terminado Comida Comida Hasta Hasta Dinero Dinero Juguete Juguete Jalar 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 Deletrear Deletrear Banda Banda Petróleo 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 Débiles Débiles Terminado Terminado Presente 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 Utilizar 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 Asiento 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 Álbum 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 Póster 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 Llegar 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 Niña 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 Gordo 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 Junto a Junto a Junto a Junto a S S S S S S Presente 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 Utilizar Utilizar Asiento 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 LLEGAR NIÑA NIÑA GORDO GORDO JUNTO A JUNTO A S S QUIÉN 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 PRISA 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 LECCIÓN 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 MARCAR 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 PAR 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 ENTENDER 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 Frío. Corto. 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 Poner. 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 Pastel. 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 ¿Quién? ¿Quién? Prisa. Prisa. Lección. Lección. Marcar. Marcar. Par. Par. Entender. Entender. Frío. Frío. Corto. Corto. Poner. Poner. Pastel. Pastel. La ceja. La. 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 Amable. 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 Contar 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 Policía 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Oficina 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 Rojo 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 Hermoso 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 Dos veces Llave 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 Amable 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 Contar 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 Policía 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 A lo largo Brinciers otes community Col Zahl Take Do Llave working Hermoso. Dos veces. Dos veces. Llave. Llave. Prueba. 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 Fruta. 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 Pintar. 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 Lista. 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 Boca. 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 Oscuro. 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 Oportunidad. 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 Mes. 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 Temporada. 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 Malo. 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 Prueba. 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 Boca. Oscuro. Oscuro. Oportunidad. Oportunidad. Mes. Mes. Temporada. Temporada. Malo. Malo. Anillo. 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 Temeroso. 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 Apartamento. 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 Banco. Banco. banco curso 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 oeste 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 dom 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 pájaro 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 guay anillo 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 temeroso temeroso tomate tomate apartamento apartamento banco 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 curso curso oeste 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 pájaro 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 guay 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 granja 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 mil 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 Suéter 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 Naranja 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 Ella 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 Recuerda 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 Rodilla 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 Incorrecto 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 Lavar 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 Lento 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 Granja Granja Mil Mil Suéter 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 Naranja 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 Ella Ella Recuerda Recuerda Rodilla 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 Incorrecto 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 Lavar 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 Lento 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 Línea 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 emplultura Copper Cap Campo 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 Estudiar Estudiar, 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 estudiar. Derecho, 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 derecho. Empujar, empujar, empujar. Jabón, jabón, jabón. Mayo, mayo. Mayo, mayo. Mayo. Guante, guante. 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 Cuidado. 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 Tormenta. 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 Línea. 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 Campo. Campo. Estudiar. Estudiar. Derecho. Derecho. Empujar. Empujar. Jabón. 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 Mayo. 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 Guante. Guante. Cuidado. Cuidado. Tormenta Trozo 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 Perdón 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 Amigo 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 Pero 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 Hierba 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Amor 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 Dormir 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 Estudiante 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 Perdón Perdón Amigo Amigo Pero Pero Hierba Una vez Una vez Amor Amor Dormir Dormir Estudiante Estudiante Sensación Sensación Calle 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 Entre 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 Ruido 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 Padre 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 Globo 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 Piloto 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 Ellos 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 Hija 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 Tu 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 Berra Debera 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 Calle Calle Entra. Entra. Ruido. Ruido. Padre. Padre. Globo. Globo. Piloto. Piloto. Ellos. Ellos. Hija. Hija. Tu. Tu. Debera. Debera. Aire. 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 Sorpresa. Año. 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 Sostener. 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 arena número 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 deporte 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 conducir 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 Bebe 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 Crecer 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 Aire Aire Sorpresa Sorpresa Año Año Sostener Sostener Arena Arena Número Número Deporte Deporte Conducir Conducir Bebe 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 Crecer 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 Drey 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 Pequeña 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 Guerra 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 llorar 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 bolso 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 pie 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 delfín 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 oscilación 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 ocupado 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 tomar 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 rey rey pequeña pequeña guerra 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 llorar llorar bolso pie pie delfín 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 oscilación oscilación ocupado ocupado tomar 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 cena 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 otoño 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 problema 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 Listo 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 Página 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 Sucio 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 Fuerte 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 Alrededor 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 Tío 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 Escritorio 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 Cena Cena Otoño 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 Listo 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 Página 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 Listo Sucio 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 Fuerte Fuerte Alrededor Alrededor Tío Tío Escritorio Escritorio Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Dólar 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 Captura 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 Entonces Beber 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 Puede Piso 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 Noche 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 Esconder 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 Agradable 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Dólar Dólar Captura Captura Entonces Entonces Beber Beber Puede Puede Piso Piso Noche Noche Esconder Esconder Agradable Agradable Teléfono 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 Tierra 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 Puente 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 Manzana 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 Oír 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 Cocinar 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 Multa 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 Lluvia 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 Primavera 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 Correcto 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 Teléfono 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 Tierra 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 Puente Puente Manzana 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 Oír 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 Cocinar Cocinar Multa 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 Lluvia 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 Primavera Primavera Pola vre Correcto Correcto Model Modelo 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 mantequilla 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 día 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 a a a a arriba 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 cielo 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 señor 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 bien 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 necesitar 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 Vestir. Modelo. Modelo. Mantequilla. Mantequilla. Día. Día. Arriba. A. Arriba. Arriba. Cielo. Cielo. Señor. Señor. Bien. Bien. Necesitar. Necesitar. Vestir. Vestir. Todos. 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 Mundo. 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 Hermana. 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 Holina. Colina. 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 Excursionismo. Excursionismo Dentro 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 Ligero 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 Arcoiris 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 O O O O O Regla 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 Todos Todos Mundo 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 Hermana Hermana Colina 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 Excursionismo 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 Dentro Dentro Ligero 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 Regla. Playa. 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 Enojado. 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 Paseo. 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 Sí. 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 Golpe. 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 Preguntarse. 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 Huevo. 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 Ensalada. 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 Qué. Brazo. 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 Playa. 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 Enojado. Enojado. Paseo. 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 Sí. Y. Golpe. 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 Preguntarse. Preguntarse. Huevo. 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 Ensalada. Ensalada. Qué. Qué. Brazo. Brazo. Mercado. 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 Oler. 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 Cruzar. 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 Comprar. Comprar. Comprar Té Té Motor 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 Cada 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 Libro 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 Iglesia 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 Reina 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 Mercado Mercado Oler 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 Cruzar Cruzar Comprar Comprar Té Té Motor 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 Cada Cada Girl Luego Desclare Respir volleyball Unidas Más Oler Unidas Estimados Unidas Podernas Reina Espectáculo 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 Mañana 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 Camino 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 Selva 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 Isla 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 Bolsillo 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 Práctica 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 Tenedor 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 Pueblo 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 Espectáculo Espectáculo Práctica C rib Jen Tenedor Pueblo Tenedor Les Super Tenedor Después, isla, isla, bolsillo, bolsillo, práctica, práctica. Tenedor, tenedor, pueblo, pueblo, solamente, 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 solamente. solamente, gastar, 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 gastar. Gratis, gratis, gratis. Abuela, 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 abuela. Terminar, terminar. Terminar, terminar. Terminar. Seco, 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 seco. Luna, 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 luna. Alegre, alegre. Alegre, alegre. Lápiz, 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 lápiz. Diccionario, 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 diccionario. Segundo, solamente, 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 gastar, 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 gratis, gratis, gratis. Abuela, abuela, abuela. Abuela, terminar. Terminar, terminar. Secar, seco, seco. Luna, luna. Luna, luna. Alegre, alegre. Lápiz, lápiz, lápiz. Diccionario, diccionario. Diccionario. Rico, rico. Rico, rico. Mapa. 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 Afuera. 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 Hace 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 Solo 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Hola 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 Cuello 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 Saber 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 Tranquilo 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 Rico 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 Mapa 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 Afuera 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 Hace 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 Solo solo encargarse de encargarse de hola hola cuello cuello saber saber tranquilo tranquilo con 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 cosa 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 cerca 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 hoja 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 Tambor 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Caballo 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 Sentar 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 Bandera 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 Con Con Cosa Cosa Cerca Cerca Hoja Hoja Uva Tambor Tambor A menudo Caballo Caballo Sentar Sentar Bandera Bandera Así que Así que Así que Así que Último Fuego 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 Enfermos 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Permanecer Permanecer Por supuesto Termanecer Mono Mono. 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 Bella. 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 Paraguas. 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 Así que. Así que. Último. Último. Fuego. Fuego. Enfermos. Enfermos. Camión. Camión. Por supuesto. Por supuesto. Permanecer. Permanecer. Mono. Mono. Vela. Vela. Paraguas. 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 MISMO GENTE DETRÁS 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 RÁPIDO 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 TEMPLO 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 DEDO 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 MISMO 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 GENTE Gente Detrás Detrás Rápido Rápido Templo Templo Dedo Dedo Peligroso Peligroso Debe Debe Caminar Caminar Caso 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 Patinar 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 Enviar 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 Tinta 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 Visitar 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 Camsado 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 Sonar. 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 Tratar. 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 Olvidar. 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 Pasar. 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 Caso. Paso. Patinar. Patinar. Enviar. 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 Tinta. Tinta. Visitar. Visitar. Cansado. 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 Sonar. Sonar. Tratar. Tratar. Olvidar. Olvidar. Pasar. Pasar. Capa. Capa Historia 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 Circulo 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 Botella 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 Responder 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 Violín 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 Firmar 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 Esta noche Mucho Mucho Capa 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 Historia Historia Circa 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 Violín, firmar, firmar, esta noche, esta noche, por, por, mucho. Mucho, descanso, 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 dar, dar. Casa, 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 casa. Brillante, brillante, brillante. Zapato, zapato, zapato. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Perder, perder. Perder, perder. Perder, rodar. 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 Árbol. 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 Soplo. 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 Descanso. Descanso Dar Dar Casa Casa Brillante Brillante Zapato Zapato Caliente Caliente Perder Perder Rodar Arbol Arbol Soplo Soplo Oveja 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 Perro 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 Hombre 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 Como 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 Que 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 Borrador 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 Suerte 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 Puerta 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 Habitación 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 Profundo 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 Oveja Perro Perro Hombre Hombre Como Como Que Que Borrador Borrador Suerte Suerte Puerta Puerta Habitación Habitación Profundo Profundo Ejemplo 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 Sala 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 Planta 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 Traer 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 Saltar 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 mediante 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 detener 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 pobre 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 despertar 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 aquí 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 ejemplo ejemplo sala 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 planta planta traer 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 saltar 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 mediante 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 detener 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 jack despertar despertar aquí aquí entrenar 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 Entrenar, introducir, 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 pequeño, pequeño, pequeño. Grueso, 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 grueso. Música Ver 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 Enseñar 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 Estufa 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 Medio 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 Algunos 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 Entrenar 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 Introducir Introducir Enseñar Pequeño 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 Grueso 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 Música 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 AR änger Ver 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 Enseñar 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 medio algunos algunos prima 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 difícil 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 computadora 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 100 100 100 toque 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 muy 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 empezar 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 leer 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 pino 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 tinto pino 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 computadora cien toque toque muy empezar leer leer pino pino nombre clima 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 placer 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 marrón enfermera 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 fin fin pronto 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 seguro 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 velocidad 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 entre 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 nunca 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 y 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 marrón enfermera 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 fin 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 pronto 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 seguro 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 velocidad 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 entre 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 nunca 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 supermercado 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 cepillo 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 casar 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 morir 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 nuevo 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 importar 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 techo 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 porque 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 donde 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 lago lago supermercado 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 cepillo 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 casar 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 morir 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 nuevo 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 importar importar techo 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 lago lago otro 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 botón 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 tía tía pantalones houement tía pantalones 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 từ usa huelga lejos 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 cámara 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 aeropuerto 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 viaje 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 calcetín 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 botón tía tía pantalones 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 huelga 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 lejos lejos cámara 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 aeropuerto aeropuerto traigo voce via ve via ve ve cerro via 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 ve via via ve Biblioteca Será Montaña Como Como Sueño 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 Fresa 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 Juntos 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 Gusto 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 Dejar Dejar Yo 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 Biblioteca 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 Será Será Tierra Tierra Montaña 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 Fresa Fresa Tierra Tierra Intraina Tierra 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 Yo Yo Aprender 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 Millón 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 Noticias 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 Sillas Silla 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 Tigre 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 negro 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 oso 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 cumpleaños 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 hijo 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 desde 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 aprender aprender millón millón noticias 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 silla silla tigre tigre negro 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 oso oso Cumpleaños Hijo Desde Leche 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 Viento 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 Pelo Pelo Construir 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 Excusa 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 Jardín 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 Palillo 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 Siguiente 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 Lámpara 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 Gel 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 Leche 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 Viento 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 Pelo Pelo Construir Construir Excusa 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 Jardín Enku Jardín Palillo Palillo Siguiente Siguiente Lámpara Lámpara Gel Plato 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 Corazón 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 Grupo 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 Decir Decir Adiós 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 Paz 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 Cero 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 Correo 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 Dulce 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 Hacer 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 Grupo. Decir. Decir. Adiós. Adiós. Paz. Paz. Cero. Cero. Correo. Correo. Dulce. Dulce. Hacer. Hacer. Pato. 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 Lánzar. 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 Fresco. 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 Clase. 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 Largo. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Excitar. 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 ¿Cuál? 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 A través de A través de A través de A través de Muchos 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 Pato Pato Lánzar Lánzar Fresco Fresco Clase Clase Largo Largo Me gusta Me gusta Excitar 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 ¿Cuál? ¿Cuál? A través de A través de A través de Muchos Muchos Niño 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 Grande 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 Cuenco 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 Jayer 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 Oreja 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 Mitad 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 Caja 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 Mantener 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 Paga 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 Extraño 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 Niño Niño Grande 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 Cuenco 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 Jayer 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 Haya oreja Mitad Mitad Haya Caja Caja Mantener Mantener Paga Paga Extraño Extraño Bote 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 Cuchara 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 Blanco 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 Corres 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 Conjunto Espacio 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 Gallina 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 Subida 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 Estrecho 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 Equipo. Bote. Bote. Cuchara. Cuchara. Blanco. Blanco. Correr. Correr. Conjunto. Conjunto. Espacio. Espacio. Gallina. Gallina. Subida. Subida. Estrecho. Estrecho. Equipo. Equipo. Palabra. 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 Salir. 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 Mesa. 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 Comienzo. 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 Norte. 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 Antiguo. 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 Cortar. 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 Hielo. 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 Delgado. 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 Y. 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 Palabra. Palabra. Salir. Salir. Mesa. Mesa. Comienzo. 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 Cortar. Hielo. Hielo. Delgado. Delgado. Y. Y. Diapositiva. 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 Ruidoso. 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 Pared. 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 Estrella. 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 Jumpan. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Arroz. 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 Subterráneo. 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 Hambriento. Hambriento 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 Sediento 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 Diapositiva. Diapositiva. Ruidoso. Ruidoso. Pared. Pared. Estrella. Estrella. Jumpan. Jumpan. Antes de. Antes de. Arroz. Arroz. Subterráneo. Subterráneo. Hambriento. Hambriento. Sediento. Sediento. Alto. 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 Vapor. 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 Gracias. 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 Dubbo. 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 Dubbo Llamada 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 Barato 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 Vestido 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 Frente 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 Nadar 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 Tener 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 Alto Alto Vapu 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 Llamada. Barato. Barato. Vestido. Vestido. Frente. Frente. Nadar. Nadar. Tener. Tener. Verde. 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 Disparo. 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 Enfermo. Enfermo. Cocina. 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 Tamaño. 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 Movimiento. 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 Agujero. 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 Obtener. 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 Regreso. 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 Madera. 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 Verde. Verde. Disparo. Disparo. Enfermo. Enfermo. Cocina. Cocina. Tamaño. Tamaño. Movimiento. Movimiento. Agujero. Agujero. Obtener. Obtener. Regreso. Regreso. Madera. Madera. Debajo. 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 Completo. 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 Amarillo. 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 Gris. 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 Mañana. 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 Cinta. 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 Avión. 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 A-R-A-R-A-S. At-R-A-S. At-R-A-S. Atrás Bueno 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 Calentar 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 Debajo Debajo Completo Completo Amarillo Amarillo Gris Gris Mañana Mañana Cinta Cinta Avión Avión Atrás 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 Bueno 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 Calentar Calentar Falda 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 Volverse 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 Cambiar 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 Giro 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 Azul 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Bienvenido 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 Grabar 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 Bañera 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 ¿Hasta qué? Falda. Falda. Volverse. Volverse. Cambiar. Cambiar. Giro. Giro. Azul. Azul. Acerca de. Acerca de. Bienvenido. Bienvenido. Grabar. Grabar. Bañera. Bañera. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Queso. 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 semana azúcar 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 cuándo 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 jugar 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 impresión 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 cama 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 mira 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 cerrar 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 cortina cortina semana 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 azúcar 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 z Hu cuándo 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 Jugar Jugar júgara impresión imprezzion Cama Cama Mira Mira Cerrar Cerrar Pocos 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 Todavía 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 Reloj 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 Sopa 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 Sur 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 Cubrir 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 para 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 esquina 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 suficiente 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 pocos pocos todavía todavía reloj reloj sopa sopa pez pez sur sur cubrir 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 para 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 esquina esquina suficiente 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 no 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 no